La empresa Pacific Gas and Electric fue acusada hoy de homicidio involuntario y otros 31 cargos luego de que su equipo habría provocado un incendio forestal el año pasado que mató a cuatro personas y destruyó cientos de viviendas en el norte de California, dijeron los fiscales. El fiscal del condado de Shasta dice que la empresa es responsable por el Suk Fire del año pasado que ardió cerca de la ciudad de Reading.